Y obviamente todos necesitamos escuchar buenas noticias, por eso nosotros en El Mañanero le presentamos la Posi Noticia Mañanera. La Posi Noticia Mañanera viene junto al gobierno municipal y la ayuda que está brindando a los productores, a las personas que se han visto afectadas por los desastres naturales, algunos damnificados, porque la alcaldía entregó semillas de papa a pequeños productores y personas afectadas. Esto nació por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno municipal, que entregó 142 quintales de semilla de papa certificada a 284 agricultores de las comunidades de San Antonio, Melgarayuc, Punilla, Taxi, Picachulo y Signipamba en los distritos 6 y 8 para poder fortalecer obviamente su capacidad productiva y mejorar su rendimiento. Este proyecto tiene un costo de 49.700 bolígrafos y rendirá 1.562 quintales de papa que abastecerá a todos los mercados. Ahí está el apoyo entonces que se recibe por parte del gobierno municipal para los productores de papa que se han visto afectados por algunos desastres naturales, sobre todo en los distritos 6 y 8. Vamos a continuar con más informaciones y hablemos, bueno, primero, ahí estaba nuestra post y noticia mañanera y tenemos que cerrar obviamente nuestros sectores de la buena noticia, nuestra post y noticia mañanera.